De regreso ya en la parte final del programa. Señores, la espera ha terminado y el cocinero más famoso. Además, venezolano está haciendo un anuncio sumamente importante y por eso lo felicitamos. El chef James es... Sí, señor. ¡Papá! ¡Bien! ¡Felicidades! Sí, tenemos una imagen para ver el momento que él anuncia la llegada del príncipe de su casa. Vamos a verlo, por favor. Aquí una imagen que se hizo completamente viral de los piecitos del bebé del chef James de parte de todo el equipo de Chica al Día. Le mandamos felicitaciones y él dice me causa mucha ilusión verlos juntos, mi familia. Ha escrito emocionado el chef venezolano. Sí, señor. Bueno, yo también les traigo notas que tienen que ver precisamente con el mundo de la música. No sé si ustedes recuerdan que Maluma en algún momento se había quejado porque no había sido invitado ni nominado a una entrega de premios importantísimos. A los Latin Grammy, vamos a decirlo. Bueno, ahora te puedo decir que la Academia de los Grammy Americanos, anglosajones, realmente lo acaba de nominar y esto fue lo que sucedió. Bueno, no sé ni qué decir. Tengo tantas cosas que decir que no sé ni qué decir. No me da en este momento de la boca las palabras para agradecer, para decir que el universo y Dios confabulan en el momento indicado y cuando uno menos se lo espera. Quiero agradecer, pues, a la Academia de los Grammy por darme esta alegría. Fui muy feliz, muy emocionado. Tan pronto supe la noticia, llamé a mi mamá y le compartí mis sentimientos. No sé, ustedes saben que yo he trabajado muy duro, muy, muy duro por esto y hoy es una realidad. Así que gracias a la Academia, a mis fans, a mi familia y en especial a los productores y compositores que fueron parte de 11.11. Estamos nominados al Grammy americano. Felicidades a ustedes porque estoy de ustedes. Ahora sí está contento, Maluma. Lo primero que hizo fue llamar a la mamá, pero como no fue nominado a los Latin Grammy latino, ahí sí hizo un comunicado y se molestó. No, chico, de verdad. Ya se ha salvado. No, no, no. Nos vamos, vámonos. Pedrito, gracias. Gracias, Willy. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Badia Hand to Shoulder Center, todos los cuidados de ortopedia y traumatología bajo el mismo techo. Glam Coral Gables, vive una experiencia glam. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Chau, chao. Chau. ¡Gracias!